Listín Diario presenta el editorial del director. Martes 30 de abril, decisivo apoyo al Pacto por los Animales. Los principales candidatos a la presidencia, alcaldes y representantes de instituciones públicas y privadas han comprometido su apoyo al Pacto por la Protección de los Animales. La suscripción de este pacto propuesto por el Listín Diario y la Federación por los Derechos de los Animales se hará el lunes 6 de mayo. Se trata de un hecho histórico porque nunca antes el liderazgo político dominicano se había unificado en torno a una iniciativa que, como esta, abarca a seres vivos que no votan en ediciones. Sin embargo, van dirigidas a garantizar derechos y contribuciones que los animales aportan como aliados y auxiliares de las personas. De manera directa, ellos impactan en el ecosistema económico y sanitario, a la vez que ejercen un nivel de importancia preponderante en la coexistencia con los humanos. Una buena parte de los animales, hayan sido o no domesticados, vive en situación de abandono, maltrato o desnutrición, y es hora de revertir esa cruda realidad. Pese a que se promulgó una ley hace 12 años, destinada a su amplia protección y a regulaciones para su tenencia, está faltando en nuestro andamiaje una dirección general que funcione como ente rector de esa legislación. La idea del listín diario IFEDA al promover este pacto es la de robustecer el compromiso de nuestros líderes y autoridades de los tres poderes del Estado con la protección de los derechos y la dignidad de estos seres vivos. La entusiasta respuesta de apoyo y las promesas formales de que suscribirán el pacto y se harán guardianes de su cumplimiento es un buen anticipo del éxito de este esfuerzo de consenso. Con ello, el listín diario reafirma su vocación de servir como un medio que promueve entendimientos, debates plurales sobre temas sensitivos de la sociedad en aras de lograr soluciones y respuestas útiles a las necesidades de todos los ciudadanos. Listín diario presentó el editorial del director